Bueno, yo ya apliqué mi jumbo blanco porque me voy a totalizar colores un poco más intensos Primero voy a utilizar este que siempre utilizo como base cuando uso colores neutros con una brocha más pequeña y vamos a ponerlo de esta manera Ok, así como una S de esta manera y vamos a difuminarla Ok, difuminamos sin temor así Ok, ya que hemos hecho esto vamos a utilizar gel con una brocha pequeña y vamos a marcar Ok Bueno con así de poco a poco Ok vamos comenzando poco a poco así a toquecitos Esto me muero Bueno Bueno, ahora voy a utilizar sombra negra, voy a utilizar con una brocha pequeña, este color lo vamos a poner aquí, de esta manera. Ok, ok, ahora voy a utilizar la sombra marrón y lo pondré en la orilla de ese color negro y vamos a difuminar. Ok, difuminamos todo alrededor de la sombra negra, con cuidado para no sobrepasarnos mucho. Ahora utilizaré la primera sombra nuevamente y vamos a difuminar. Ok, sin miedo. Bueno, antes de colocar el color que va debajo de la ceja, voy a poner un poco de corrector. Y lo que voy a hacer es marcar aquí, vamos a difuminarlo casi en el mismo lugar. Ok, esto lo voy a hacer para que tenga mejor. Ahora voy a utilizar este color que es el más claro. Ok, vamos a ponerlo aquí encima. Ok, ahora vamos a ayudarnos con la brocha anterior y vamos a difuminar. Bueno, chicas, vamos a poner con un poquito de sombra negra en una brocha pequeña y vamos a pasar un poco en el borde para que no perdamos ese efecto. Ok, y vamos a poner un poquito. Ok, y vamos a rellenar un poquito nada más para que tenga un pequeño contraste. Ok, igual vamos a hacer aquí alrededor. Ahora voy a poner el jumbo blanco. Vamos a ponerlo aquí, sin miedo. Y con una brocha vamos a darle la forma que necesitamos para poder poner el siguiente color. Puede ser cualquier brocha que ustedes tengan a la mano. Voy a ir utilizando una sintética. Y también difuminamos aquí alrededor del lagrimal que también vamos a necesitar un poco de blanco. Y ya que hemos puesto este blanco, vamos a utilizar este azul claro. Ok, vamos a ponerlo aquí a toquecitos. A toquecitos con mucho cuidado de no sobrepasar esa línea. Y si se te pasa un poco, no hay problema, lo corriges con un poco de la brocha chiquitita que hemos pasado alrededor. Bueno, chicas, voy ahora a pasar con el alineado. Ok. Vamos a hacer un trazo. Ahí. Ok, un trazo delgado. Luego vamos a ir poniéndolo poco a poco. Ok, así. Voy a utilizar lápiz para que mi ojo se vea mucho más intenso. Ok. Vamos a poner aquí arriba. Me da un poco de temor a veces por lo que uso de los lentes de contacto. Y vamos a poner dentro. Yo utilizo este de MAC. Me ha funcionado muy bien. Y dura bastante. Ahora, este mismo lápiz lo vamos a poner aquí también abajo. Pero sin tocar el lagrimal, más o menos desde aquí. Ok, así. Ahora vamos a utilizar la misma sombra marrón, negra y el otro color que hemos puesto. Vamos a ponerlo aquí debajo. Para difuminar un poco. Bueno, chicas. Ahora, ya que hemos puesto los tres colores que hemos utilizado acá, pero aquí lo hemos puesto un poco más intenso. Ya que puse el lápiz negro, entonces se ve más intenso. Ahora lo que voy a utilizar va a ser esta sombra de Stila, que es un color plateado. Y lo he humedecido, lo he mojado con cualquier líquido, puede ser, no importa. Y vamos a utilizar una brocha pequeña y lo voy a poner en el lagrimal. Ok, lo voy a empezar a poner aquí. Vamos a agarrar un poco en la parte de arriba. Vamos a agarrar también el lagrimal. De esta manera. Ahora voy a utilizar un delineador con glitter. Pero este solamente lo voy a utilizar encima para que se vea un poco más llamativo la parte del lagrimal. Voy a ponerle encima y esto lo voy a hacer a toquecitos. Quiero que se vea más llamativo ahí. Me gustan los brillitos, no sé, pero me están gustando mucho los brillos. Están bien bonitos. Luego voy a poner un poco hacia arriba y le voy a poner así, como barriendo. Ok, de esta manera. Me están gustando los brillos. Ok, de esta manera. Ok, ahora voy a poner pestañas postizas. Ok, la voy a poner un poco más hacia afuera. Ahora voy a pasar máscara. Bueno, chicas, este ha sido mi look de hoy. Es dramático, pero los ojos así bien expresivos. Si a ustedes no les gusta, por ejemplo, la parte de acá. La pueden hacer más pequeña o la pueden hacer mucho más ligera. No la marquen mucho y haganla más chiquita. Por ejemplo, le pueden quitar esta parte de aquí. Así pueden hacer también. Y bueno, a mí me encantan los looks dramáticos. Me gustan mucho. Y bueno, me gusta tratar de aprender un poquito más con el maquillaje. Es lo que me propongo día a día en aprender un poco más en lo que es el maquillaje. Y tratar de enseñarles a ustedes que el maquillaje no es nada complicado. Simplemente es cuestión de práctica. Porque yo, bueno, he practicado bastante. Aparte también tenerle paciencia al maquillaje en verdad. Porque a veces es un poco fastidioso hacer un ojo. En hacer un ojo, en este ojo me demoro mucho más que en este. Porque para grabar el video trato de hacer lo mínimo corto el video. Pero en cambio en el acá me demoro muchísimo más. Bueno, chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, no hay ningún problema. Lo pueden cambiar, lo pueden hacer más ligero, no lo sé. Pero como ya saben, yo soy dramaticona. Me gusta. El 900... Este, perdón. Este es el labial que he utilizado el día de hoy. Es uno de Wet n Wild. Y es el 903C. Es un... Como un... Coralito. Bajito. Quise acompañar con un look, con un labial. Así que puede ser un tono más bajo. O le puedes poner brillo, no lo sé. Yo voy a tratar de ponerle uno con brillo, uno así en brillo. Para dar dos opciones en el maquillaje. Por ejemplo, cuando pongo mis fotos ahí en Instagram. Me gusta poner... O bueno, ayer puse una con labial claro, labial oscuro. Quiero tratar de variar un poquito así. Para que a ver si a ustedes les gusta y se animen también. Así a probar de todos los colores. Bueno, chicas, nos vemos. Cuídense mucho. Y que tengan un lindo fin de semana. Bye, bye.